Bueno amigos, el punto número tres y quizás que en ocasiones muchos pasamos por alto es organizar todo tu proyecto o todo tu material. Y claro, siempre va a ser muy bueno ordenar nuestras carpetas y nombrarlos específicamente en los títulos. En este caso, aquí tengo yo, por ejemplo, mi carpeta exclusiva de este proyecto que es la canción Más que Nunca con colaboraciones, manejo mis audios de guía, los clips, si hice algún clip de video externo o algo que tuve que haber grabado aparte, lo guardo aquí, la mezcla final que utilicé para la canción, el máster que más que nada es el video, que ya se los mostraré al final de este video, mi carpeta de Premiere que es donde yo estoy editando o edité el video, una carpeta para si tengo que hacer algún archivo en Photoshop, lo tengo separado, apartado, ya sea para alguna presentación, para una imagen, alguna portada. Y sobre todo tengo mi carpeta donde guardo los archivos que estoy recibiendo de todos mis amigos a los cuales invité a participar en este proyecto. Por ejemplo, tengo aquí el bajo de Signs. Yo le envío por regular tres guías, que es lo que yo acostumbro hacer. Aquí les muestro el proyecto. Aquí abajo ustedes pueden ver hay tres líneas que están, dos silenciados. Es la voz principal de la canción, la batería principal de la canción y el piano como referencia. ¿Para qué? Para que ellos puedan tocar sobre alguna base y no sea como que a ciegas o nada más con mi idea. Lo que yo acostumbro hacer es tener estos tres tracks. Hago un render, a veces individual o junto, depende de la mezcla que se necesite y lo exporto para ellos. Acostumbro usar esta guía de referencia para tener compases exactos en cada track que les estoy mandando. Entonces, a ellos básicamente yo les envío tres. En este caso fue en una pista general. El bajo de referencia, si él necesitaba revisar algo más, se lo envíe en limpio. Y también le envíe el click por separado. Y lo que él me envía después es su bajo ya grabado con la misma distancia. Si se dan cuenta, aquí dice 48 Hz. Y su bajo también me lo envió a 48 Hz. La profundidad de beat aquí varió un poco entre él y la mía. Si se dan cuenta, ese está a 16, pero por ahí les voy a mostrar otro que está a 24. La profundidad también es muy importante, pero no te mete tantos problemas como cambiar la velocidad del muestro de audio. Si cambias de 44 a 48, en ocasiones te crea conflictos. La profundidad más que nada es como la resolución que tanta calidad o información tiene ese archivo de audio. También él me envió su video. Aquí está su toma. Aquí está él. Y igual a las guitarras. Yo en mi caso no tengo unas muestras porque grabé sobre el video original. La guitarra acústica, lo mismo, su video. Los tres clips de audio que yo le envié. Y su captura de audio de su instrumento. Esta captura de audio es la que él ya me manda como su instrumento grabado aparte con una interfaz. Eso es muy importante. Si tú vas a hacer una colaboración, no se acostumbra a utilizar el audio que viene de la cámara. Lo más probable es que venga muy sucio. Entonces, siempre utilizas el audio de la cámara como referencia. Y utilizas un audio grabado aparte con una computadora, con una interfaz, con un poco más de calidad, con mucho más calidad si es posible, para poder después reemplazarlo y hacer la mezcla. Tengo también aquí el teclado de Eduardo. Él me envió varias tomas de video, de hecho. Si no me equivoco, a él también le envié el proyecto. Entonces, por eso él no tiene guías. Él le envié el proyecto y me lo regresó y seguimos trabajando con él. Y la voz de Nigel también porque la grabamos aquí en el mismo espacio donde hicimos las demás grabaciones. Entonces, el punto número tres es organizar tu espacio de trabajo. La verdad, tener siempre todo en orden te va a ayudar muchísimo para después poder armar todo. Lo que yo hago después es cargar y vaciar toda esta información, los audios, en un proyecto de audios. Y se dan cuenta, aquí tengo las capturas de la voz de Nigel. Aquí está mi guitarra. Aquí está la guitarra acústica. El bajo. Y como esta es una canción que le reemplazamos todos los instrumentos, hicimos una versión súper sencilla para poder simplemente desarrollar este contenido. Y te muestro también, aquí está el programa de, ya en Premiere, el proyecto. Y si te das cuenta, hago prácticamente lo mismo. Tengo un folder para la información de la acústica, la del bajo, la guitarra, los teclados, etc. Gracias. 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 Gracias.